La Municipalidad de Lima presenta el gran carnaval del Parque de las Leyendas, una fiesta llena de color y alegría para todas las familias. Buenas tardes, reciban el saludo cordial del alcalde Rafael López Aliaga. Hemos empezado esta actividad porque estamos en el mes de aniversario. El 20 de marzo cumplimos 59 años. Esta vez hemos traído las danzas y música del Perú, los carnavales de la costa, sierra y selva, como lo están disfrutando ustedes. Los carnavales de Lamas, Ayacucho, Arequipa y Cajamarca se celebraron en el Parque de las Leyendas. El espectáculo contó con la participación de más de 150 artistas en escena para el deleite de todos los asistentes. Hacía mucha falta y que siga para adelante estas celebraciones para salir así y gozarlo también. Muy bueno, ayuda a unificar a las familias. Muy bien, emocionada, tranquila lo que me divertía. Cajamarquina, Cajamarquina. ¿Es Cajamarquina? ¿Es Cajamarquina? En medio de esta celebración buscamos valorar la tradición de los carnavales que tienen diversas manifestaciones en las diferentes regiones de nuestro país. ¡Por 10! ¡Por 10!